Un grupo de más de 200 comerciantes de Tianguis presentaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ayuntamiento de Guadalajara y del Gobierno de Jalisco por impedirles trabajar desde hace seis semanas y no otorgarles apoyos económicos. La queja colectiva incluye a más de 200 vendedores de artículos considerados no esenciales durante esta emergencia sanitaria, quienes trabajan regularmente en los Tianguis del Baratillo y los que se instalan en las colonias Tetlán y Benito Juárez, al oriente de la ciudad. Margarita Solís, dirigente de Los Tianguistas, señaló que ni les permiten trabajar ni tampoco les han dado apoyos económicos, por lo que pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nuestra queja fue porque el Gobierno no nos ha cumplido, porque nosotros acatamos las reglas de no presentarnos a trabajar durante seis semanas y ellos no han cumplido con ningún tipo de ayuda, ya que de 300, cuando mucho a 12 les han dado la ayuda y todos los demás ya están con el agua hasta el cuello. Margarita Solís refirió que desde el pasado 6 de abril, es decir, hace un mes, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para pedirle al gobernador Enrique Alfaro que les diera facilidades a fin de registrarse en el programa de apoyos económicos, ya que la mayoría de los comerciantes son personas de la tercera edad quienes no cuentan con teléfonos celulares necesarios para el registro en la plataforma. Por ello, volvieron a salir a las calles este lunes. Nuestra demanda y nuestra protesta es porque están violando los derechos de los comerciantes como humanos, ya que uno de los principales derechos es el trabajo y el poder llevar sustento a sus familias. Los comerciantes esperan que ahora sí exista sensibilidad de parte de los gobiernos de Guadalajara y de la estatal para apoyar económicamente a quienes no pueden trabajar en los tianguis. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.